Lunes 17 de abril de 2023, la motonave Danstar de la naviera Easter Island ingresa al dique Valparaíso III de Sociver para iniciar Carena Estándar. Danstar, principal unidad de Easter Island, cumple labores de cabotaje entre Valparaíso e Isla de Pascua y en el marco de su política de mejoramiento continuo, la naviera la ha sometido a mantenimiento y renovación. Durante su estado en el dique, se ha realizado la mantención de la obra viva del barco, que es la parte sumergida. Esto ha permitido renovar los ánodos de zinc, que son los que protegen el acero del barco de la corriente galvánica. Los trabajos también han contemplado el desmonte del eje propulsor y el cambio de sus sellos. También se renovaron las planchas de acero, que estaban bajo espesor. Otra de las mejoras fue la renovación de las cadenas de fondeo y la reparación de ambas anclas. Además se realizó la mantención completa de la grúa de carga. Destaca también la limpieza de estanques y la renovación del casco con pintura certificada. Completados los trabajos, el jueves 11 de mayo se procedió al operativo de botadura de la nave, en un proceso que duró varias horas, donde el dique poco a poco se fue sumergiendo para dejar la embarcación en su línea de flotación. Ante la atenta vigilancia de los operarios del dique y de la tripulación, la nave fue poco a poco devuelta al mar por la popa, ayudada con un remolque. Un operativo coordinado con los demás movimientos de otros barcos que se desplazaban por el puerto y que se transformó en un espectáculo para las tripulaciones de las embarcaciones que surcaban la bahía. Luciendo impecable, con su casco repintado, la nave se reincorporó finalmente al mar. De 72 metros de eslora y 13 de manga, con capacidad de carga de 2.900 metros cúbicos y 1.200 toneladas de peso, más una grúa con capacidad elevante de 17 toneladas, La motonave Danestar es la pieza clave de la naviera Easter Island en su estratégico servicio destinado al abastecimiento de Isla de Pascua.